Con ocho hojas de vida en mano y con la esperanza de ser contratada, Ana Rauda fue una de las cientos de personas que asistieron este viernes a la primera Feria de Empleo para Mujeres realizada por el Ministerio de Trabajo. Ana, quien es ama de casa, afirma que desde hace tiempo se encuentra desempleada, pero no se ha dado por vencida y eso la ha motivado para asistir a ferias de trabajo. Está bien porque le dan la oportunidad a uno para encontrar un trabajo digno o estable. En esta Feria de Empleo, más de 1.300 plazas son ofertadas en áreas de industria, banca y otros servicios. De esta manera estamos dando también un aporte a la empleabilidad de muchas mujeres que no tienen empleo. La funcionaria señala que datos del Instituto Salvadorano del Seguro Social revelan que 784.524 mujeres han sido empleadas de manera formal, aunque la mayoría se ubica en el sector informal con un 70%. Después de entregar sus ocho hojas de vida, Ana se marchó hacia su casa, confiada en que muy pronto será llamada por alguna de las empresas que apoyan esta feria. Con imágenes y reporte de Edgardo Hernández, informo para la prensagrafica.com, Regina González.